En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero si hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. ¿Qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. Cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información. Ahora, el siguiente punto. Nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Y no hace falta ir a la biblioteca Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con pensar antes de compartir.